Su padre empezó a recorrer escenarios. A él le encantó siempre, porque yo era su aliada para salir de casa, irse a las peñas, festivales. De canto fuerte y movediza. Y ahí agarré el poncho que yo y ahí la gente le lo decía. Se ganó el cariño de todos. Yo tenía, no sé yo, 17 años. Hicimos el Lunapark, bárbaro. En un año y medio hicimos 30 grandes. Un récord que creo que solo Sandro creo que lo... Pero aparte, Sandro sí lo superó. Soledad. ¿Qué fue de tu vida? Con Felipe Piña por la televisión pública. Me parece que la gente me tomó a mí como símbolo de alegría, de energía.